Tu sabes que te adoro mujer, no entiendo como no puedes ver Estoy pidiendo por volverte a perder, sin tu dolor al verte con él Me arrepiento de haber sido infiel, no queda nada de lo que tuve ayer Yo soy un hombre sincero, te quiero, yo solo digo lo que siento A tu lado, debo estar, yo lo presiento, es un bonito sentimiento Con el sonido de guitarra que es dulce, no creo que una como tu me enamore Que nuestro amor colabore, nuestros sentimientos corromporen Y a Dios se le implore, que nos permita estar unidos por siempre Este amor en mi corazón está latente, yo sé que también lo sientes Este amor es completamente diferente Si tu supieras cuando te quisieras que tu volvieras, me abrazaras, besaras Si me dijeras que me amas, y que también me extrañas con tantas ganas Tú sabes que te adoro mujer, no entiendo como no puedes ver Yo no entiendo, no comprendo Estoy muriendo por volverte a tener Yo, por volverte a tener Y esto es improvisado, Cupido se ha emborrachado Me ha pillado y sin querer me ha flechado Dios mío que ha pasado, me siento todo trastornado porque me estás a mi lado Estoy todo embobado, sentirse como helado, sin sabores, como un cholao Todo lograr verte con él Se arrepiento de haber sido en pie Me arrepiento, me arrepiento Improvisando para ti, solo para ti, vivo para ti, tú para mí Te lo digo aquí en este free, oh sí Baby, baby, no me lo va Recuerdas tu extraña en mi alcoba Improvisando soy sincero, tú sabes que yo te quiero Recuerdo tú en mi cama, en cuatro, en cachetero Perdóname por ser tan grosero Pero es que mi corazón es muy sincero Tú sabes cuánto yo te quiero Tú sabes que te adoro, mujer Te adoro, tesoro Como no puedes ver Ay, como no puedes ver Estoy muriendo por volverte a tener Siento dolor al verte con él Me entiendo cómo no puedes ver No hay un menes No, no Y, P, O, Barmenes Por volverte a tener Cumpló, fuiste ahí el pollo detrás del lente Jajaja, eso que como eh